Hola a todos, gracias por acompañarme en una receta más. El día de hoy mi esposo y yo vamos a cocinar unas costillas de lomo de puerco en el disco. ¿Quieres ver cómo las preparamos? Acompáñenme a hacerlas. Como unas costillitas de puerco, bien sabrosas, fáciles, sin problemas, sin nada complicado. Aquí en el disco, ya que lo limpiamos, pues lo vamos a preparar. Ya teníamos mucho tiempo que no usábamos este disco y pues bueno, lo limpiamos muy bien y ahora lo vamos a utilizar. De vez en cuando le vamos a dar unas vueltitas ya que se empiezan a dorar para que se cosan bien parejas. Ya están agarrando colecito y poco a poco se van a ir ablandando y soltando más grasa. Al disco le habíamos puesto un poquito de grasa, pero no importa, puedes ponerle toda la grasa que quieras, al final se la vamos a quitar. Y ahora les vamos a poner un poco de sal al gusto, tanta como quieras. Las empezamos a mover un poco para que empiecen a agarrar la sal. Esta carne es carne de costilla, es de lomo, de puerco, pero puedes utilizar, no tiene hueso esta, me gusta con hueso, pero esta vez no traía hueso, pero puedes utilizar la de si trae hueso también. Y pues aprovechando la grasita vamos a poner unos chiles jalapeños aquí para que se perguen. Y pues aprovechando que estoy aquí afuera, pues voy a poner unos nopalitos, así que los voy a pelar. Me encontré estos en los nopales todavía, bien tiernitos, los voy a pelar para ponerlos también ahí en el disco. No sé cómo todavía, pero estamos improvisando hoy. Bueno, pues ya pelé los nopalitos y ahora yo los voy a sazonar con pimienta con limón, es con lo que a mí me gusta mucho sazonarlos. Los voy a cortar un poquito primero. Para que queden así. Y así los voy a hacer todos. Son poquitos. Esta comida el día de hoy es solo para mi esposo y para mí, que aquí estamos afuera tratando de cocinar algo. No teníamos ganas de salir, así es de que estamos hoy improvisando aquí lo que sale. Para comer. Y bueno, miren, aquí está ya listo. Yo lo voy a sazonar con esto. Le voy a poner unas gotitas de aceite. Y los voy a masajear y quedan listos para ponerlos en el disco también. Y ahorita les muestro cómo es que los vamos a preparar. Aquí tengo el aceite y le voy a poner un poquito, un chorrito. Así. Les voy a masajear el sazon. Se le puede quede pegado. Ya sea que se lo agregues primero o después, no importa. Se le va a pegar el sazon. Estos nopalitos me gusta hacer cuando nos hacemos asados y quedan bien ricos, bien deliciosos. Es más, hasta crudos están buenos. Así, sazonados así. Si no los has probado, te invito a que los hagas y te va a encantar. Ahora sí, ya están listos. Ahora ya voy a sacar ahorita los chiles. Ya están listos. La carne la vamos a dejar otro poquito. Ya está agarrando bastante color, pero todavía le falta. Tenemos que sacarlas hasta que está bien suavecitas. Ahora sí, vamos a empezar a sacarlas que ya están suavecitas y ya están listas. Las grasas son las últimas que vamos a sacar. Ya están listas. No queremos que se nos doren demasiado, porque no queremos carboncitos. Bueno, ya que le sacamos la grasita, ahora vamos a poner los nopalitos ahí ya sin la grasa. Para que no vayan a salir tan llenos de grasa. Ya solo para que agarren el saborcito, aquí ya lo estamos poniendo. Ahí los vamos a dejar unos minutos y los vamos a dejar a voltear. Los nopalitos solamente los vas a voltear una vez. No necesitas voltearlas tantas veces. Los dejamos un minuto o dos minutos, depende del caliente que esté el comal o el azador o el disco. Y los volteamos y ya están listos. Los dejamos otro ratito y estarán listos. Ahora los voltearon. No duraron mucho. Miren, ya agarraron su colorcito. Ya están listos, así. Del otro lado no dura mucho, es más rápido. Listo, lo retiramos del comal, del azador o del disco. Así es como quedan. Delicioso. Y aquí mismo vamos a echar las tortillas. Para que ensuciar más trastes, ¿verdad? Así es de que aquí las tortillas que sean necesarias las vamos a calentar aquí también. Van a agarrar el colorcito de ya la carne que estaba ahí, los nopalitos, de todo. No importa que agarren el aceitito que quedó, no es demasiado. Listo. Y pues yo ya voy a empezar a servir un poquito. Yo la voy a cortar para hacer unos taquitos con ella. Un taquito. Y también le voy a poner, ya sea salsita o un chile como este. Lo voy a cortar. Yo lo voy a cortar. Para ponerle un pedacito así también. Y le voy a poner aguacate. Pues no podía faltar el aguacate. Y aquí ya lo tengo cortadito, simplemente no se lo voy a poner. Así. De rico nos quedó el taquito. Miren nada más, ni cabe de bueno que está. Nada más. Este taco es para mi esposo y se lo voy a dar. Pues él quería tomarse una de estas también, pues con su limoncito. Y pues también se la voy a dar. Y pues yo también voy a probar este taquito a ver qué tal quedó. Bien rico. Delicioso. El chile no salió picoso. Quedó perfecto. Muy rico. El nopalito. Mucho sabor. Muy sabroso. Y pues a refrescarme un poquito. Está bueno. Mi esposo me está compartiendo de su cerveza para probar y está rica. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta receta. Si les ha gustado, regálame un me gusta. Suscríbete al canal y no olvides compartirlo con familiares y amigos. Toca esa campanita para nuevos videos cada semana. Adiós. Bueno.